Un granисьito otro acá otro acá otro acá a ver todo un poquito más en medio después de comer después de comer no se tiene que caer no se tiene que caer ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Rompen los licecitos, por favor! ¡Vamos! ¡Buenvenido! ¡Dale! 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 ¡No la escuchó en la charla! ¡Sí, esta cosita preciosa! ¡Ahí va!